Gracias, gracias Sir Hugo Marcelo ¿Será un cheque? ¿Un cheque en blanco? Está muy serio Ya quitamos tu cuadro Como no renovaste la foto y te lo había pedido con mucha magnidad Lo decidí quitar, ¿algún objecio? No, para nada Perfecto Yo hubiera querido que saliera una mujer, a lo mejor Que se viera interesante Una vaquerita de Dallas hablando Igual Que se le entienda algo Tú traduciendo, a lo mejor ¿Por qué no? Pero en fin Son cosas, son cosas ¿Cómo estás mi querido Antoine? A gusto ¿A gusto? Bien, muy bien, muy a gusto Fíjate, en la ciudad está frío En diferentes regiones de este país está frío Y aquí estamos Con un clima a todo dar Llama, llama Más o menos No han puesto la necesaria calefacción Ah, no, si quieres ¿Eres manco? Que te puedes parar y... No, pero así estoy bien, así estoy bien Hay una llamada, me pareció escuchar bien Papito ¿Dónde está Papito? Dame la mano Llama, llama ¿Perdón? ¿Uguiño? 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 ¿Y vos sé? Ah, todo es bueno, todo es bueno De repente me inspiro y me sale No, no te creas que... ¿Quieres ver cómo me salió todo esto? Muy contento, muy contento de poder sonar De la ría telefónica Ah, es un gusto para nosotros Roberto Carlos Sí, Roberto Carlos ¿Sabes qué, Roberto Carlos? Roberto Carlos ¿Sabes qué? ¿Tienes tiempo para platicar, verdad? Oh, sí, sí Yo puedo... Yo puedo estar al lado Mucho tiempo Mucho tiempo con vos Oye, Roberto Carlos Se quería platicar que... Yo quiero tener un millón de amigos Eh, sí sabes Sí, claro, claro Yo la verdad no sé si tengo un millón de amigos Quiero tener, dice la canción Pero al menos tengo a él en primer lugar Y luego a ti Ya eres un amigo mío Si me lo permites, claro O yo, amigo tuyo, mejor dicho Para dejar la soberbia de lado Un verdadero honor Un honor, un quinto Para ser tu amigo Soy un admirador Un admirador Ah, barbero Oye, Roberto Carlos Nos dijiste que tenías mucho tiempo, ¿verdad? Oh, sí, sí Nosotros no Así que... ¿Podría ser breve? Intentaré, intentaré Pero como sabes Los brasileiros nos gusta Entonces, la fiesta La samba La zambina Jugar, preguntar Decir Usted sabe cómo es eso Usted habla portugués, ¿verdad? Ha estado Ha estado en En la delicia Y no en Brasil, ¿verdad? Ah, sí Sí, sí, claro Intento, intento Oye, hablando de todas esas Terminaciones Digamos La cuautemiña También es de Brasil ¿O no? No, a él se conoce Como la cuautemau Ah, la cuautemau Sí, cuautemau Cuautemau Sí, hoy por cierto Cumple 41 años El buen cuautemau Bueno Eh... La jugadora, ¿eh? Joga bonito Joga bonito ¿En qué te podemos servir, mi querido Roberto Carlos? Ah, bueno Yo sé que usted comparte información Con gente que es de tu gama Y pues quería Que usted Vivera, ¿no? Lo que es Paradinha Que la gente conozca lo que es Paradinha De Brasil Para México Ah, la Paradinha La famosa Paradinha ¿Y por qué voltas para abajo, tú? No, me duele el cuello, ¿eh? Es de tau, es de tau Paradinha Oye, Roberto Carlos Claro, con mucho gusto Mira, este, bueno Si quieres, cuelga Pero no te lo pierdas Porque casualmente Lo tengo preparado Vamos a estar tomando Una cachaza Todo bien Todo bien Todo buen Yo veo Pogamos, disfruto ¡Perfecto! Saludos a tu niño Que agarre Mucha atención Gracias, Roberto Carlos Y que haya mucha suerte Para Brasil Ah, gracias Suerte para México Que va a perder con 4-0 Ojalá que hayan eliminado En la primera Bueno, oye Mira Para Roberto Carlos Que nos lo pide Estás como callado Oye, qué buen amigo Creo que estás con ganas De escuchar y aprender hoy ¿Verdad? ¿O no entendiste? No, es que es difícil Entenderle a Roberto Carlos Bien Porque tú Porque tú Lo pediste Lo pidió él Pero porque tú Quieres ver Qué es la paradinha Te lo voy a enseñar Rápidamente ¿Por qué él? Vamos Sí, principalmente Mira, cuando hablamos De paradinha No estamos hablando De esta tradicional Parada de autobús Podemos decir Ah, de acuerdo Esta es una normal Nada que ver Es una normal, eh Mi querido Antoine Fashion, eh Porque esta ya es Esta es minimalista Es una parada de autobús O parada de transporte público Puede ser de varios transportes ¿No? Esta es más minimal Mira esta Ah La fresa ¿No? A lo mejor esta está en Irapuato Se ve chula Esa capital mundial De la fresa La fresa Digo, he andado por allá Ah, ¿de dónde es la sandía? No sé Pero de donde sea A lo mejor esta parada es allá ¿No? Esta paradinha De esa localidad Ándale Mira, esta es buena Esta es una zona En donde evidentemente Ah, ya me has tirado Allá en Alaska Yo no sé Qué transporte público Puede pasar por ahí Pero tienen su paradinha ¿No? Ah, bueno La famosa Paradinha de manos Paradinha de maniña Exactamente Esta es una Es un intento Intento De paradinha ¿No? De cabecino Ah, mira Qué bonitos Los cuadrúpedos ¿No? Sí, aunque Una paradinha De cuatro sería De ocho Mira, esta aquí Ahora sí Ah Ah, sí Casi ni se dan aquí Bocé hacia un lado Auto negro Oscuro Bocé hacia un lado Lo estamos haciendo Ah Espectacular Espectacular Lanzamiento Esta más que paradinha Es una paradoña ¿No? Paradoña Este es el grupo paradinha Son asiáticos ellos Pero optaron Son una especie Como de Ah, asiáticos Sí De One Direction Pero allá ¿No? Chinos Ay, mira si por ejemplo Ella ahorita saliendo aquí Me la llevo El segundo piso difícil ¿No? El segundo piso Pero que te hagan la paradinha La provocaría Muy rápido Bueno, mira Mi querido Antoine Y también a Roberto Carlos Que nos llamó por teléfono Y a todos los que estén interesados Cuando hablamos de paradinha O la paradinha No es Nada de esto Nada de esto Esa es la paradinha Mira En los tiros de penalti La paradinha Consiste en realizar Una pequeña detención Entiéndase aquí No detención total Una pequeña detención Una media detención Durante la carrera Hacia el balón Esta jugada La puso de moda Pelé En la Copa Mundial De México Aquí De 1970 Y después Bueno, lo imitaron Una cantidad impresionante De grandes figuras Mi querido Antoine Como por ejemplo Como por ejemplo Ronaldo Wow Romario Oh Bebeto Wow Bebeto en alguna ocasión El famoso Doctor Sócrates ¿Te acuerdas Del doctor Sócrates? Sí, ya ha fallecido Estamos dando ejemplos De muchos brasileños ¿No? Pero Muchos más en el mundo Vamos a ver Pero como esto realmente Lo hizo un brasileño Como dice la La definición Tenía que ser Tenía que ser Muchos imitadores Para decir Mira